Gilberto El Zurdo Ramírez y Jesse Hart se ven nuevamente las cajas en una revancha por el codiciado título mundial supermediano de la Organización Mundial del Boxeo. En el primer encuentro, El Zurdo resultó victorioso por decisión unánime y piensa volver a repetir la dosis. Brenda González nos tiene el reporte. Estamos a horas de la revancha que Jesse Hollywood Hart tanto ha buscado ante el campeón supermediano de la Organización Mundial del Boxeo, Gilberto El Zurdo Ramírez. Hollywood Hart asegura estar completamente enfocado para la pelea y convencido de poder ganar su primer título mundial de la OMB. Esta sería la quinta defensa por el cinturón supermediano del Zurdo Ramírez. Seguro de mi preparación, de lo que hice todo ese tiempo y estoy tranquilo. En el primer combate, las cartas oficiales resultaron ser muy cerradas a pesar de que el Zurdo mandó a Hart a la lona. Siento que si el knockout no hubiera sucedido, hubiéramos tenido un nuevo campeón, nos dice Hart, algo que no dejó satisfecho al actual campeón mundial. Tengo que dar esta pelea aún más clara, entonces tengo ese compromiso de salir adelante claramente. Prometiendo volver a mandar a Hart a la lona. Entonces vengo a terminar lo que empecé. Ambos se encuentran listos para este combate y prometen dar tremendo espectáculo en Corpus Christi. Brenda González, Telemundo. Y bueno, el día de mañana se llevará a cabo el pesaje oficial en un evento abierto al público en Brewster Street Ice House. Ambos peleadores subirán al cuadrilátero este viernes en el American Bank Center. Y bueno, el día de mañana se llevará a cabo el pesaje oficial en un evento abierto.